...de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el apoyo de la Ministra Analia Subino, estamos organizando y ya se está llevando a cabo la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Tierra del Fuego. Bueno, empezaron muy bien, sobre todo con colegios en el Polo Tanco Creativo Norte como Sur, en Río Grande y en Ushuaia, hemos tenido visitas de colegios de primaria y de secundaria para hacer talleres, como por ejemplo, Frenando la Naturaleza o Fascinación por las Plantas en Río Grande, y acá en Ushuaia con la modalidad de STAM, donde hay talleres sobre electricidad, sobre el Makey Makey, que es más de tecnología, con microscopios, sobre compost, hay una muestra de ciencia abordada, así que muchas... ¿Ayer estuvimos en la inauguración del Polo Creativo Centro, que está en la ciudad de Toluil, y bueno, fue un evento muy lindo, con mucha convocatoria de toda la gente de allá de Toluil, y en donde nosotros particularmente hicimos una exposición de lo que es la realidad, ¿cómo es?, aumentada, y bueno, de microscopía, específicamente mostrando qué son las turberas. Y también tenemos actividades para público general, también en Río Grande y en Ushuaia, y bueno, en Ushuaia, por ejemplo, la semana que viene, vamos a tener martes y miércoles, a partir de las 18 horas, STAM de distintas propuestas de ciencia y tecnología, eso, para público general. La próxima semana también aquí va a haber un conversatorio acá en Ushuaia sobre las mujeres que hacen ciencia en la ciudad, y bueno, y en las dos ciudades van a estar las influencers Pupina Plomer, el lunes 26 a las 20 horas en Ushuaia, el martes 27 a las 18 horas en Río Grande, y Sol despeinada, el jueves 29 a las 20 horas en Ushuaia, y el viernes 30 a las 18 en Río Grande. Y por último, la última actividad, también para todo público, va a estar Franco, un youtuber que se especializa en impresión 3D, en programación para la impresión 3D, va a estar dando un taller en el Polo Creativo Sur a las 17 horas. Gracias, porque estamos teniendo muy buena concurrencia, aceptación, los profes y las profes se van, por suerte, muy contentos, y los chicos y las chicas también. Nada, la idea es que puedan venir, acercarse a los polos, a participar, los stands y los talleres son participativos, así que, nada, esperamos que se acerquen, que nos consulten, tenemos un mail de consulta, que es comunicación.seite.edu.ar, y bueno, así que aquí estaremos en los polos en estas dos semanas. El jueves próximo, o sea, el jueves 29 de septiembre, a las 18 horas, va a haber una charla en Río Grande, que la va a dar Luis Venegas, especialista en aves, la charla se denomina Aves Playeras Migratorias. Así que también los esperamos ahí, en el Polo Creativo Norte, para participar y escuchar a Luis charlando sobre Aves. ¡Gracias!